Pues precisamente hablando del tema de desaparecidos, vamos a abordar un caso, un caso particular. El de Reinaldo Flores Torres, de Salamanca, salmantino, desaparecido desde el 8 de noviembre del año pasado, de 2016, ahí en esa ciudad. Ayer se cumplieron cuatro meses sin tener noticias de Reinaldo Flores. Con nosotros se encuentran sus hermanos, Gabriel Flores Torres, que está aquí conmigo a mi izquierda, y José Guadalupe Flores Torres. Yo les agradezco mucho que quieran compartir esta experiencia, sobre todo para que la gente se dé cuenta de cómo es, estos no son cifras, pues son seres humanos a los que alguien extraña, a los que alguien busca. ¿Cómo fue, cómo se percataron ustedes de la desaparición de Reinaldo? Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, por brindarnos esta ayuda. Mire, nosotros, mi hermano salió a su trabajo normal, como todos los días. ¿Trabajaba en dónde? En Lago, de Lago, compañía de llantas. Entonces, él fue, que tenía una junta en Irapuato, y llegó a Irapuato, después su patrón lo mandó a Salamanca, y ya de Salamanca ya no regresaron. ¿Él andaba en un vehículo propio? Andaba en un vehículo de la compañía, de la empresa. ¿El lugar al que iba en Salamanca estaba ubicado? Sí, estaba ubicado. ¿Y no llega a ese lugar? No, sí llegó a ese lugar, y ya cuando, después de ese lugar, fue cuando desaparecieron. ¿Cuándo iba a ir de regreso a Irapuato o a su casa? A León, Guanajuato, aquí a su casa. ¿Él vivía aquí en León? Sí. O sea, ustedes son de León, pero él desapareció en Salamanca. En Salamanca. Correcto, es que yo dije mala información, o sea, ocurre la desaparición en Salamanca, pero él es leonesio, ustedes son leonesios. Sí. ¿El coche se encontró? ¿Qué pasó? ¿Tampoco? No, no, no encuentro ninguna de las dos personas. ¿Venían dos personas? Sí. ¿Él venía acompañado con otra persona? Venía con su ayudante. ¿Cómo se llamaba el ayudante? Juan Jesús, Reina Rocha. Pero simplemente no llegan a León. No llegan, ni la camioneta encuentran, ni nada. ¿Reinaldo es casado? Sí. Entonces, su esposa es la primera que se le da cuenta. Sí. Sí. ¿Y ella les avisa a ustedes? Ella nos avisa. El siguiente día a mí me habla mi esposa, como a la una de la tarde, que mi hermano estaba desaparecido, que no llegó a la casa. Y las últimas llamadas fueron como a las once y media de la noche, que mi cuñada le llamó a mi hermano, y mi hermano me le decía, que nomás le decía, cuelga, después te llamo, cuelga, después te llamo, y no más. O sea, última noticia del once de la noche, cuando debe haber llegado mucho más temprano. Sí. Esto ya era con preocupación las llamadas de ella. Sí. ¿Qué hacen ustedes después de que ella les avisa? ¿Acuden a presentar una denuncia? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ustedes cómo reaccionan? Sí, mi cuñada fue presentando una denuncia, y por medio de una amiga de mi sobrina, es una ministerial, entonces por medio de ella empezaron... ¿La amiga es agente ministerial? Sí. O sea, no fueron al ministerio público, sino a través de esta amiga. De esta muchacha, para que nos detienen más rápido, porque ya ve que se tienen que tardar supuestamente 72 horas. 72 horas es lo que hemos comentado. Entonces, ya gracias a ella también se empezaron a mover las cosas más rápido, pero hasta la fecha seguimos igual. O sea, las primeras respuestas de la Procuraduría, ¿qué fueron? O sea, ¿ubicaron los trayectos de él? ¿Les informaron de algo o no les informaron de nada? De nada. ¿Usted siente que no se hizo nada? Yo siento que no se ha hecho nada, porque, mire, hemos ido varias veces a Salamanca, a ver qué información nos tienen. Lo único que nos han dicho es de que estaban... porque a mi hermano le sacaron... él estuvo... ese día que desapareció, a la una, pasadita la tarde, fue a un banco y sacó dinero. ¿Mucha cantidad? No, creo. No creo. Y yo también no entiendo por qué sacó dinero, pues no, no, no tiene necesidad de... ¿Un banco en Salamanca? Un banco en Salamanca. Entonces, ya de ahí... ¿A la una de la tarde ya había terminado la cita de Salamanca? Eso sí, exactamente, no lo podía decir. Bueno, ¿la ministerial podría investigar eso, no? Entrevistar a las personas. Sí, y luego aquí tenemos... Bueno, pero ¿les dijeron qué cantidad sacó? No, tampoco. ¿El banco no informó esto? No, nos ha dicho nada la ministerial de allá. ¿De su cuenta personal? De su cuenta personal sacó dinero. ¿Su esposa no tenía información de esa cuenta? No. Después, a la una y media de la mañana, vuelven a sacar más dinero, pero de un cajero. Y ahí no captan... Con la tarjeta de... Con la tarjeta de mi hermano. Y ahí no captan la persona a quien sacó el dinero. O sea, ¿hay video de ese cajero? Del cajero no, del banco sí. ¿Pero por qué dice que no captan? Porque el abogado nos está diciendo que no han llegado las imágenes que todavía están en el... O sea, sí hay cámara, pero no se las han proporcionado. ¿Cuatro meses después? Cuatro meses después que no se ha hecho nada. ¿Y la gente del Ministerio Público ante el que ustedes acuden, qué les dice? Mire, las veces que hemos ido, simplemente nos están diciendo que están trabajando, que están trabajando. Es solamente lo que nos dicen. Porque más avance no ha habido y más, ¿cómo le dijera? Se supone que hay una instancia de atención a víctimas y a familiares de víctimas. ¿Los han atendido de alguna manera? Pues mire, la verdad es que hemos ido, si se mete mi cuñada a hablar con la abogada y a veces mi sobrina con el abogado que traemos, pero caemos a lo mismo. No hemos visto un avance que nos digan una cosa más certera. No nos han dicho nada. Me dicen que no han acudido tampoco a organizaciones, organizaciones no gubernamentales que se dediquen a la búsqueda de desaparecidos. No lo han hecho. ¿Pero estarían dispuestos a hacerlo e intentar otro tipo de...? Claro que sí, lo que queremos es la desesperación que tenemos por encontrar a mi hermano. Después de ese retiro de la una de la mañana, ¿ya no hubo más? Ya no hubo más. Ya no hubo más. O sea, es parecer que estabas sometido a algún tipo de chantaje o secuestro exprés por los dos retiros de los bancos. Por los dos retiros. Y la otra persona, el ayudante, su familia, ¿también está buscándolo? También está buscándolo. Bueno, y me queda otra pregunta. ¿El dueño del vehículo era el dueño de la empresa en la que él trabajaba? Sí. ¿También hay una denuncia por esto? Él no ha denunciado la camioneta ni sus trabajadores ni por qué fueron... No ha dicho tampoco por qué los mandó a Salamanca. Y otra cosa también de que él fue a testiguar a Salamanca, pero fue como testigo, no fue como patrón. No dijo que él era el patrón. O sea, ¿la averiguación previa se está realizando en Salamanca? Sí. Por ser el último lugar donde se tuvo noticia de él. ¿Los retiros también son en Salamanca? También son de Salamanca. ¿Y con el patrón no han hablado? Nosotros no hemos hablado con el patrón. ¿Ni la esposa? La esposa sí. La esposa sí ha hablado con el patrón. ¿Qué tiene usted ahí? Mire, aquí está el número de carpeta. El número de carpeta donde está lo que han hecho en Salamanca. Aquí está lo que el patrón le mandó a mi cuñada. O sea, ¿le entregó una liquidación salarial? No, quería que ella firmara para que lo liquidaran. ¿Ella no quiso firmar? No, no firmó. No, pues supuestamente está trabajando para ellos. Y fue por medio de trabajo. Como para rescindir cualquier responsabilidad que hubiera ocurrido durante el trabajo. Sí. Y cuidar un aspecto legal. Sí, porque él no ha reclamado su camioneta, no ha reclamado a sus trabajadores que aquí están. ¿La empresa tiene sede en Aguascalientes? Sí. ¿Es una llantera? Una llantera. Bueno, y esto es una liquidación pues irrisoria, ¿no? Le pagan su aguinaldo que es la mayor parte y lo demás es como si él hubiera renunciado. Para que quitarse responsabilidades. Y este es el volante que se hizo para tratar de localizarlo. Sí, es el volante que estuvimos dando. O sea, ¿ustedes ya hicieron una campaña? Sí. ¿Para buscarle ninguna noticia llegó? Nada. Esto ya lo tenemos ahí, el volante. Juan Jesús Reina Rocha, que es el joven acompañante. Sí. ¿Y no se han puesto en contacto con la familia de Juan Jesús para hacer más presión entre ambas familias? Sí, sí, claro que sí. Yo los he llevado a Salamanca a la familia de mi cuñada, a mi hermano. Y a esa familia de este muchacho los he llevado a Salamanca para que vayan a hablar con la abogada de allá. ¿La abogada del Ministerio Público? Sí, del Ministerio Público. ¿Esta amiga de su sobrina, que es agente ministerial, ya no les ha comentado nada? No. No, ya no se ha dicho nada. Pues ahí está un caso de desaparición en Guanajuato. Y bueno, pues lo que se ve como... ¿Cómo la Procuraduría, qué les dice? ¿Que está simplemente no localizado? Como también... No, no, porque no lo han localizado. También lo que nos han dicho es de... Le estamos diciendo a ver si localizan el teléfono en las últimas llamadas. Y todavía nos dicen lo mismo. Como que todo está en el DF, en el Distrito Federal, todo está allá y no ha llegado nada para acá. Primero que nos dijeron que estaba en Guanajuato. Después que no, que estaba en el DF. ¿Con quiénes se entrevistan? O sea, ¿no han tratado de elevar el nivel, de subir a otro nivel, de buscar a un posible subprocurador? Sí, fue mi cuñada con el Procurador de Irapuato. ¿El subprocurador es el subprocurador de Irapuato? Sí, el subprocurador de Irapuato. Y supuestamente él nos iba a ayudar, pero seguimos igual. O por lo menos que ponga a trabajar a su gente, ¿no? Sí, y seguimos igual. ¿No han entrado en contacto con familiares de otros desaparecidos tampoco? No. Bueno, pues este es un caso de lo que le platicamos hace rato en cifras, pero aquí ya reflejado en... ¿Esta foto sería buena también? Sí. ¿Esta foto la tienen, Juan? Para mostrarla. La foto de mi hermano. Si no, si hacemos un acercamiento. La más reciente. Es la más reciente de mi hermano y es mi madre. Esta es la persona. Ahí tenemos ya la fotografía. Bueno, pues yo creo que a partir de esto hay que estar atentos a lo que pasa. Nosotros preguntaremos también qué está ocurriendo con este caso y con otros casos en la Procuraduría de Justicia. No sé si usted quiere agregar algo también, Guadalupe. No, pues estamos en lo mismo que sí, pues que nos ayudaron a localizarlo lo más pronto posible que se pudiera. ¿La madre de ustedes vive todavía? Sí. Me imagino su angustia por no saber nada, ¿no? Cada rato se pone enferma de los nervios y hace un año, en diciembre del año pasado, del antepasado murió mi padre y en noviembre del pasado, desaparece mi hermano, mi madre está enferma cada rato. ¿Él era vendedor, digamos, o para la empresa trabajaba? Sí, trabajaba por la empresa. ¿Vendiendo llantas? Sí, vendiendo llantas para... andaba a varios lados aquí de la República. Bueno, pues, qué más decir, el caso está expuesto tal y como lo que saben ustedes, que es muy poco, quedan claras dos cosas. Bueno, esta actitud del patrón de pretender desprenderse ya del problema y entregarle una liquidación a la esposa para no tener mayor responsabilidad legal y esta actitud de la autoridad, que tiene a la familia en una total situación de falta de información. Yo les agradezco mucho que hayan decidido venir a exponer este caso, tanto a Gabriel como a José Guadalupe Flores Torres, el caso de Reinaldo Flores Torres, desaparecido en Salamanca, Guanajuato, el originario de León, desde el 8 de noviembre de 2016. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estaremos en contacto. Muchas gracias que nos atendieron. Gracias. Gracias, gracias, Gabriel. Yo voy a una pausa, regreso en un momento.